¿Por qué no solamente han participado activamente en este taller de verano, también en todo el proceso de la investigación, sino porque su compromiso está yendo más allá de una actividad puntual. Apoyaron muchísimo, pero además han decidido continuar con estas acciones. Por eso es que creemos que es importante saludar y reconocer a las autoridades cuando hacen un trabajo eficiente, solidario, con afecto y, por supuesto, brindando recursos. Muchísimas gracias al gobierno. El tema de nuestra experiencia. Nuestra experiencia es inicial, hermosa, muy bonita. Pues bien, vale la pena decir algunas cosas. Ya por ahí un poquito, Gabriel, la verdad, que estuvo, que me antecedió, ha dicho en buenas pinceladas la realidad. Y ahora, milagros con mayor razón, la experiencia vivida en Huacho. Yo debo decirle lo siguiente. Para nosotros, en el gobierno regional, y muy especialmente para el presidente Javier Alvarado, esto ha sido una gran preocupación, no solo desde el punto de vista legal, que las leyes o digan, sino desde el punto de vista humano, desde el punto de vista social. Porque en ese sentido, al asumir el gobierno regional, nos hemos encontrado con grandes sorpresas. En primer lugar, una gran sorpresa es que no estaba incluido, como hablaba ahorita con Milagros, que estaba también a mi lado, no está incluido dentro del proyecto educativo regional. No hay un proyecto alternativo, que tenga en cuenta una currícula adaptada también para ellos, para niños, para jóvenes, en cuanto a los contenidos, el desarrollo de sus capacidades, el desarrollo de sus habilidades. No se ha tenido en cuenta también las inteligencias múltiples, que ellos sí las tienen, y que las pueden trabajar. Y eso es importantísimo. Tenemos grandes retos. Tenemos la experiencia, que ya muy bien la ha descrito en Huacho, enhorabuena con todos ustedes. Ahí tenemos allí, a Spadis, que nos ayudan mucho en este sentido. Pero tenemos la preocupación de la zona altoandina. Ahí el asunto es bien serio. ¿Por qué? Porque la cobertura no es solamente a los niños. Implica también a la familia. Implica también la sociedad. E implica también los espacios públicos. En donde definitivamente no se ha tenido en cuenta nada de esto. Les comentaba ayer, Milagros, que nos encontramos con familias reacias a enviar a sus hijos.